¿Qué tal, Susana? Bueno, y hablar de esto, ¿no? De la sede de los Juegos Panamericanos 2019. Rosario quiere que la sede sea aquí en el año 2019. Estamos con el director de Deportes, Rolando Dal Lago. Son muchas las expectativas de la ciudad, ¿no? Buen día. Sí, buen día. Primero que nada, tenemos que estar hablando de postulación. Entramos en un proceso, primero a nivel argentina, donde hay otras ciudades que hace muy poquito se han también subido a este entusiasmo por albergar los Juegos. Y después, en caso de que Argentina elija la ciudad de Rosario, tendremos que competir con otras ciudades de América. Cuando decís con otras ciudades lo que tiene que ver con Argentina, por el momento competiríamos con San Luis y La Plata. ¿Cómo estamos en relación a estas ciudades? Bueno, esos son los análisis que después tendrán que hacer otras personas. Si me preguntás a mí, estamos muy pero muy bien. No solo por historia, por presente y sobre todo por futuro de ciudad. Nosotros tenemos el lema que nos venimos entrenando. Esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Pero lo importante en estos momentos es la cantidad. La ciudad se está apoderando de esto. Hemos podido al entusiasmo y al respaldo del gobernador, del intendente de la ciudad, del futuro gobernador, de la futura intendente. Se han subido también todo el arco político, el arco social, el arco del deporte. Así que creo que el secreto de la postulación de Rosario Panamericano va a estar dada porque vamos a estar todos en ese gran escram. Así que creo que va un poco a mostrar lo que es la historia de nuestra ciudad. El saber juntarnos, el poder participar entre todos para hacer posibles los sueños. Dar la gocería, bueno, muy importante a nivel económico, a nivel social. El hecho de abrir Rosario al mundo de alguna manera. No cabe ninguna duda. Tuve la suerte de poder participar como observador en los Juegos Panamericanos ahora que terminaron en Guadalajara. Y realmente Rosario es una ciudad, podría considerarse ideal para albergar unos Juegos de estos. Si a eso le sumamos nuestra historia de participación, por ejemplo con el Congreso de la Lengua, con el Mundial de Hockey, si le sumamos todo ese enramado social, esa participación ciudadana, creo que podríamos tener unos magníficos Juegos. Del lago para finalizar, queremos hablar de tiempos, de plazos. ¿Cuándo vamos a estar conociendo, bueno, cuáles son las posibilidades finalmente de Rosario, por lo menos de participar a nivel argentina para estos Panamericanos 2019? Por lo pronto hoy a las 19 horas en el Salón Metropolitano, en el Alto Rosario, vamos a estar haciendo la proclamación formal de nuestra ciudad, donde también se va a estar firmando las adhesiones, porque la idea es presentar en el Comité Olímpico Argentino, ya no con la firma solamente de nuestros gobernantes, como ya lo han manifestado, se han puesto al frente de esta cruzada, sino también de miles y miles de rosarinos y de toda la provincia de Santa Fe, para poder presentar al Comité Olímpico. En el Comité Olímpico se va a abrir un proceso que va a durar unos meses, calculamos hasta mayo del año que viene, donde estarán seleccionando qué ciudad de la Argentina nos va a representar. Y después tenemos un año y medio aproximadamente, hasta fines del 2013, donde la Organización Panamericana del Deporte va a elegir entre sus 42 países miembros qué ciudad de América le va a tocar en el 2019 recibir a los mejores del deporte de toda América. Gracias, Arlago. Bueno, Susana, más que importante entonces, crucemos los dedos, los rosarinos, esperemos tener suerte y quizás, posiblemente, ser la sede de los Panamericanos 2019.